Ya está en China. Por supuesto, el objetivo de la agenda es afianzar la relación bilateral. Este es el momento de su llegada. Antes había estado en Rusia, antes se había encontrado en Rusia con Vladimir Putin. Y ahora el objetivo, o el punto clave de su paso por China, es el encuentro con el líder de ese país, Xi Jinping. Pero no es la única actividad. También va a visitar el Museo del Partido Comunista Chino y va a participar de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El momento de la recepción, las primeras horas del presidente Alberto Fernández en China, donde llegó después de tomar el vuelo desde Moscú. Así fue recibido, con mucha amabilidad, mucha cortesía dentro de lo que es el protocolo y los saludos de distancia que tienen que ver también con la cuestión de la pandemia, los barbijos, todo eso a la orden del día. Después de China, el presidente va a ir a Barbados y después va a regresar a nuestro país.